Fusate realizó la tradicional caminata de abuelos y nietos en la plaza Gerardo Barrios. Esta caminata es simbólica y su objetivo fue el de integrar en una actividad física a diferentes generaciones. En este recorrido se pudo observar a los grupos de adultos mayores de Fusate con sus respectivos uniformes o trajes que integran los equipos deportivos, los grupos de danza, los grupos de aeróbicos, algunos personajes de la farándula representados por adultos mayores y más. Estamos en la plaza Barrios, estrenando la plaza Barrios, que todavía no está totalmente funcional, pero nos ha acogido muy bien. Tenemos una actividad en donde vienen abuelitos acompañados de sus nietos o de sus sobrinos o de amiguitos y no todos traen a alguien. Nos han donado cakes, como ven, de todos los sabores y colores deliciosos, de las mejores pastelerías de la ciudad. Tenemos kioscos de diferentes patrocinadores donando bebidas y donando otro tipo de golosinas, payasos que lo están animando. Y es un día para que los abuelitos se relajen y que la población piense en el adulto mayor adentro de las celebraciones de este mes y que se acuerden de ellos, que los respeten y que los adultos también piensen cómo quieren envejecer, cómo quieren tener una mejor calidad de vida y que siempre se pueden hacer muchas cosas en la tercera edad, en la cuarta edad y en la quinta edad. Es así como Fusate empieza de una manera fuerte y positiva a hacerse sentir durante todo el año. Posterior a la caminata, se realizó una mañana llena de sorpresas para los adultos mayores, quienes bailaron mucho al compás de la música. Es una excelente idea, de toda la directiva de Fusate, de El Salvador, entonces estamos muy agradecidos porque ha estado bonita, excelente, me agrada y es primera vez que participo y todo, pero sí, bien realizada. Una atenta invitación a toda mi gente de la tercera edad y jóvenes, ¿verdad? Y todo que se incorporen para que así esto tenga más un realce y un magnífico evento a la vez. Enmarcado en los programas de integración generacional, que promueve valores como el respeto, consideración y atención de parte de la niñez y la juventud para las personas adultas mayores, tal actividad forma parte de la agenda del mes del adulto mayor que la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad celebra en enero. Primero le voy a dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque sin él no somos nada, ¿verdad? Y además está muy bonito, muy atendido. Todos los años nos hacen este evento, gracias a todos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva participando en este evento? 12 años. Tengo 72 años, entré de 60, el adulto mayor. Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia es cienaguera, que se baila suavezona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Me siento feliz, orgullosa por representar a la Tercera Edad y para representar a los abuelos y porque Doña Olgita nos estima mucho, nos ayuda en todo. Me siento bien porque veo que está muy bello todo, ¿verdad? Y nos han atendido como reinas, porque yo soy reina, pero todas ellas son reinas también, ¿verdad? Reinas de Fusate. Fusate lleva un aproximado de 28 años trabajando para que los adultos mayores sepan utilizar su tiempo y llenar su agenda en actividades que fortalezcan su bienestar físico, emocional y mental, con la finalidad que sea una etapa feliz. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta. Ustedes son número 10, ¿verdad? ¿Sea geló? ¡Eso me llega!